todo lo que giró alrededor de toda nuestra movilidad era la pasión, ¿viste? y ahora tenemos con esta pasión como padre ¿cómo es el Leo Padre? a ver, contanos un poquito me encanta, me encanta poder disfrutar de ello la verdad que estoy muy orgulloso de la familia que formé junto a mi señora y sí, me gusta levantarme temprano llevarlo al cole cuando puedo también ir a buscarlos a ellos también les gusta mucho que nosotros estemos siempre así que trato de disfrutar lo más que se pueda ¿y quién pone los límites ahí? ¿vos o tu mujer? yo, soy el duro detrás de esa cara de pibe bueno hay un padre rígido sí, sí, sí no siempre, pero bueno cuando se necesita soy el duro Leo, repasando tu carrera bueno, vamos a ir viviendo a poco pero te tocó vivir en Roma te tocó vivir en una ciudad como San Petersburgo que por suerte en el Mundial podemos conocerla también con Hernán ahora París ¿qué es lo más parecido a San Justo que hay por ahí? no, a San Justo a San Justo nada la verdad como decir me tocó vivir en ciudades increíbles tuve la suerte de vivir en las ciudades que nombraste que la verdad son son increíbles son muy lindas estuve realmente muy bien en todas pero como San Justo San Justo no hay nada ¿qué recuerdo? ¿qué recuerdo de esa infancia en San Justo? digamos justamente porque si no hay como nada vos naciste ahí arrancaste en el Club Brisa si no me recuerdo mal no, yo arranqué en la Justina en San Justo en la Justina tenés razón sí, yo arranqué en la Justina en San Justo cuando tenía 3 años me llevaba mi hermana mayor que vivía el club que daba la vuelta de mi casa y arranqué ahí después a los 6 años recién fui a a Brisa del Sur ahí en Matadero igual decir 6 años y 3 años como si fuera ya un un pase grande digamos es que en en la Justina cuando yo jugaba que tenía 3 3 años después ya 4 jugaba con con los nenes de 6 7 años y eran mucho más grandes sí pero disfrutaba mucho la verdad que el fútbol fue siempre mi pasión desde muy chico ¿y te acordás algo de esos 3 años? ¿tenés algún flash en la cabeza? no, la verdad que que de la Justina muy poco era muy chico y no recuerdo mucho pero de Brisa sí todo todo la verdad que que me tocó llegar ahí tenía un un chico de barrio que era categoría 88 que jugaba ahí y él fue el que me llevó y ahí hice todo todo mi baby que después el último año también jugué en parque pero hice todo mi baby en Brisas y ahí el paso a una de tus pasiones que es Boca muy fuerte el mundo Boca ¿cómo lo fuiste viviendo? bueno yo juego en Brisas empiezo a los 6 años y después juego un año después una final contra parque donde me ves jugar Ramón Madoni y de ahí me me lleva a Boca pero con la condición de que yo de Brisa no me podía ir que no iba a ir a parque esa fue la condición que le puso el tan unanía Rosario Unanía que era que mi técnico en Brisas y de ahí bueno se pusieron de acuerdo pude ir a Boca y ahí empezó mi carrera en Boca a los 7 años a los 7 años digamos y ya en esa época vos sos contemporáneo de nosotros de Olé nosotros somos como verás los dos Diego las maquilla un poquito mejor no natural lo mío a mí me explotó la cabeza vos sos del 94 estoy diciendo bien ¿no? si 94 o sea de que tenés uso de razón ya existimos y si yo no recuerdo mal vos sos de la época que nosotros teníamos los suplementos de Boca que salías bastante seguido algo así era ¿no? cuando era chico salí muchísimo más que ahora así que mirá que ahora salís mirá que ahora salís mucho con todas las plataformas ahora un montón hay muchas más ahora pero pero cuando era chico es verdad que sí salía mucho ¿te acordás de alguna nota en especial de esa época? hubo una que hicimos varios chicos después de volver de un viaje creo a España en 2006 que éramos 4 o 5 esa sí me acuerdo ¿te acordás quiénes eran los chicos? porque así buscamos la foto y después te la mando te la mando por Instagram sí creo que la tengo después la voy a buscar también pero sí sí me acuerdo me acuerdo de eso y Leo de ese grupo de ese momento cuando vos arrancabas continuación ¿vos quién querías ser? ¿cómo te gustaba jugar? siempre dije que que era Román yo quería jugar como Román me encantaba como jugaba fue mi máximo hilo de chico miraba mucho Zidane también pero bueno Román estaba más cerca lo veía lo veía todos los partidos y a él me quería parecer no estaba ni muy cerca pero pero a él quería parecer ¿qué cosa veías de Román? es difícil hacer el programa Hernando dale a vos ¿cómo? perdón cosas porque ahora repasando también tu historia te tocó jugar o sea te tocó ver a Román tenerlo ahí tan cerca y después te das el lujo de jugar con Neymar con Messi por nombrar dos ¿no? con Mbappé por nombrar a dos Flaco y María de los grandes pero ¿qué cosas veías de Román así que te deslumbraba? la verdad que a mí con la simpleza que jugaba con la tranquilidad que jugaba la manera de vivir los partidos la verdad que él dentro del campo fue uno de los mejores lo disfruté muchísimo como compañero lo disfruto como amigo la verdad que hablo mucho también con Román pero sí la verdad que con la tranquilidad que que yo lo veía ante los partidos ya dentro de una cancha era increíble ¿y pudiste agarrar algo de lo de él? digamos esas charlas que tenías cuando lo veías crecer cuando él te vio crecer a vos ¿pudiste a partir de la amistad encauzar algunas cuestiones futbolísticas que te ha ayudado? sí él siempre me decía que mientras más simple mejor se jugaba el fútbol entonces a mí cuando era chico siempre me gustó tener mucho el balón y creía que teniéndolo jugaba mejor pero hoy en día te das cuenta que mientras más simple mejor mejor se puede jugar así que creo que eso fue lo que más aprendí y es al revés de tu carrera es al revés de la de él él arrancó jugando en inferiores lo vi jugando de 8 de 5 en Argentinos Juniors en aquella categoría 78 que era la fantástica y terminando jugando de enganche y vos al revés lo inverso sí yo arranqué de enganche de todos mis inferiores de enganche hasta los 17 años 18 años jugué de enganche después ya llegando a Empoli empecé a cambiar ¿y qué gustito le tomaste a ese puesto? la verdad que estar siempre frente a la cancha estar siempre en contacto con la pelota fue lo que más me gustó porque jugando de enganche de espada de arco quizás tocas mucha menos cantidad de pelotas que jugando de número 5 así que eso fue lo que lo que más me gustó de entrada con eso que comentás me imagino que en brisas te costaba alargar sí la verdad que sí pero bueno el turno de la niña era uno que que era muy estricto y te hacía soltar la pelota ¿y vos que no sentís que es muy fuerte cuando me dicen ahora el 5 de la selección ¿cómo lo sentís eso? es raro es raro porque bueno desde muy chico mi padre siempre me dijo que iba a tener el 5 de la selección yo le decía que estaba loco ah cuando era enganche él te insistía cuando era enganche cuando era enganche él toda toda mi vida me dijo que yo iba a jugar de 5 que yo tenía que jugar de 5 yo le decía que estaba loco que no me gustaba que nunca iba a jugar de 5 así que tuve que darle razón mirá esa parte de la historia no la conocía y te pusieron de 5 en Italia básicamente y ahora Scaloni como que te ratificó justo ayer tuvimos una charla con él y nos hablaba de tu progreso ¿le pudiste contar esta anécdota de tu papá? no, no, no no la conté nunca creo que es la primera vez que la cuento pero pero hay una realidad es que él siempre me dijo que yo tenía que jugar de 5 es más cuando pasó lo de la Juve en 2011 que vino a comprarme el director deportivo quería que yo juegue de 5 que sea el sustituto de Pirlo cuando se vaya y nosotros le decíamos que estaba loco y mi papá me decía anda que vas a jugar de 5 y yo le decía no, no voy a ir no me fui igual el desafío era jugar como Pirlo no era poco no, sí no era poco por eso te digo pero pero el tema de jugar de 5 nunca yo creía que nunca lo iba a hacer pero bueno estaba equivocado era muy es a tu papá es el de hoy que o sea siempre te siguió corrigiendo y viendo cosas ¿no? sí, sí, sí siempre toda mi carrera hoy en día también cuando termina un partido sé que que se agarra el teléfono el primer mensaje va a ser de él y depende de la primera cara sé como viste porque te manda a veces los te miro la cara te manda los emojis en la oración y digo depende de los emojis y cómo juegues aparte me imagino que de repente salís creyendo que jugaste muy bien porque jugaste muy bien no, sí y es difícil que tu padre diga que jugaste muy bien pero bueno cuando me lo dice es porque realmente lo dice bien lee ahora entre nosotros ¿tu viejo jugaba bien al fútbol o mazo? muy bien ¿en serio? sí, muy bien pasa que no llegó bueno mi madre quedó embarazada y él tuvo que dejar pero bueno estaba entrenando con la primera de ferro y después tuvo que dejar pero sí dice que tus padres son jóvenes entonces sí, sí tienen 52 años 53 años bueno escuchame una cosa de ese momento de no querer jugar de 5 a hoy sentirte que inclusive tenés más lugar por ahí en ese puesto ¿cómo viste vos que creciste como jugador? porque más allá de tener siempre la pelota el panorama en la cancha es diferente sí, crecí muchísimo sabía que en el momento que cambié la posición tenía que agregarle muchísimas cosas a mi juego tenía que cambiar de muchas cosas a mi juego pero bueno de eso se trata de ser inteligente de saber qué es lo mejor para uno de crecer y yo siempre digo que quizás si hubiese seguido en otra posición no hubiese hecho la carrera que estoy haciendo así que estoy feliz desde el momento que cambié la posición me sentí muy cómodo y la disfruto mucho ¿cómo se hace? además te llegó la posibilidad de la selección porque un poco antes del mundial tuviste tu primera citación desde mi punto de vista un poco tardía y ahora a partir del ciclo escarón te has asentado justamente como decía Diego quizás seguirías jugando en Anche hoy serías ponerle un suplente de Messi porque bueno en general Messi no sale ¿cómo sentiste eso de asentarte en la selección argentina? fue primero un sueño para mí estar en la selección de poder ser parte de este equipo de este grupo para mí es increíble disfruto muchísimo pero como decís seguramente no hubiese estado en la selección si no hubiese cambiado la posición por eso te digo que es inteligente saber cuando cuando crecer turísticamente personalmente y creo que lo he hecho y escúchame debe ser más que tenés una personalidad muy fuerte se nota en la cancha y es una virtud tuya en el juego debe ser fuerte llegar por primera vez a un vestuario que está Messi o un vestuario que está Neymar ¿cómo es ese momento? es difícil el antes de llegar de cómo serán ¿no? vos te pones a pensar de cómo serán de cómo te gustarán de cómo te recibirán y yo tuve la suerte de que los dos me han tratado de la mejor manera me han hecho sentir muy cómodo de la cual tengo muy buena relación con los dos y disfruto mucho el poder jugar el poder compartir un vestuario y cosas con ellos y te destacaba la personalidad pero no por frase hecha si no sabes por qué te digo porque debe ser muy difícil en el rol la hora que tenés en la cancha es tener la pelota y no sentir la obligación de dársela a uno de ellos dos siempre ¿no? es que cuando nos tocó jugar varios partidos con Rodri y Depol nos pusimos en la cabeza en que no era obligación de buscarlo a Leo de tratar de encontrarlo cuando realmente él pueda sacar ventajas creo que que si bien la presencia de ellos te lleva a que a que quieras dársela no siempre es la mejor opción entonces también hay que hay que ser inteligente en ese sentido Te vi Sí, digamos eso como decía como decía Diego la personalidad porque muchas veces viste que las cámaras van tomando el partido de Leo o el partido tuyo y a veces él la pide y vos cambios de frente y y eso no muchas veces dice no eso solamente le va a tener un problema de relacionamiento y lejos de eso se te ve en general en las imágenes en el predio que nosotros conseguimos siempre como con una muy buena relación con él cuando vos haces lo que crees que es lo mejor para el equipo digamos saliste de ese rol o que tuvieron muchos quizás en algún momento de darles era siempre a Messi por el que dirán No, seguramente obviamente que que hay que tomar decisiones sean buenas o no uno cree que está tomando la mejor pues seguramente si si le da el pase o no y era mejor o no para el equipo es otra cosa pero bueno uno trata de de sacarse esa responsabilidad de dársela siempre y tratar de encontrarlo cuando realmente pueda pueda sacar ventaja y escuchame una cosa le veo a Neymar siempre haciéndose bromas o colgando mucho con el papel últimamente acaba de pasar una tirándose una toalla y tuviste que sufrir también los embates de Neymar y sus y sus locuras sufrió más él las mías que yo las de él ¿Cuál es publicable? No, yo publiqué hace no sé si hace cuánto pero él había contado una historia de Instagram que le tenían mucho miedo a las serpientes Ah, sí me acuerdo de eso Sí, entonces apenas le vi la historia estábamos con mi mujer y entramos a una página a buscar serpientes de mentira y se la puse en su lugar llegué temprano al club y se la puse en su lugar y cuando abrió se pegó un susto terrible empezó a insultar a todo el mundo Escuchame esta onda bien latina esta onda así ¿Cómo ¿Cómo pegó en una ciudad preciosa pero con otro estilo como San Petersburgo? ¿Cómo era el vestuario vos metiendo esas cosas? No, la verdad que bueno, tuvimos la suerte de que éramos cinco argentinos Ah, claro Entonces bueno, después había un italiano al cual nos llevábamos muy bien había un ecuatoriano también que era no boa había muchos brasileños así que era también un vestuario bastante grande de esos americanos entonces la pasamos muy bien la verdad que disfrutaba mucho Yo hablando hablando de vestuario lo que quería traerte es otra vez un poquito atrás de lo que hablabas recién es ¿Cómo es el vestuario del PSG? porque son todas figuras Vod, Di María Neymar Mbappé Navas bueno puedo nombrar todo el plantel cuando se los ve en lo que ustedes suben en tiempo libre parecen un grupo de amigos de San Justo ¿Cómo es la onda? La verdad que es un vestuario increíble tuvimos la suerte de encontrar como decís un vestuario repleno de estrellas pero de gente increíble de gente humilde de gente que disfruta lo que hace y eso creo que es importantísimo tenemos dos figuras mundiales que son Kilian y Ney que la verdad que son dos chicos increíbles y eso ayuda mucho también a que a que los demás se acoplen y son bravos los locos lo que veo yo te sigo mucho en Instagram sigo a Fideo y se tiran los caños vos sos bravísimo para tirar caños no Fide es el peor de todos Fide Ney cuando vas al medio igual lo mejor que te puede pasar es que te quieran tirar un caño porque cierran salís rápido cuando juegan serio es imposible salir del medio y si pagas multa en el rondo ¿pagas multa? no, no, no no tenemos multa ¿y a quién vuelve un poco Leo en ese cuando juegan a André Herrera a André Herrera lo vuelven loco lo vuelven loco sí, lo vuelven loco porque se enoja muy fácil y va a presionar y cuando va a presionar un caño se lleva ahora lo nombraste ¿tu hijo sigue enamorado de la hija? me acuerdo que había mensajes que habías puesto vos hasta 10 minutos antes estuvo en casa la nena porque vienen siempre estuvieron los nenes de María de Keylor Navas acá en casa de él vienen siempre estamos cerquita y vienen a jugar con nuestros hijos pero sí nos llevamos muy bien tenemos una relación increíble con André fanático de Boca enfermo así que como vos digamos como yo claro eso sí, sí, sí cada vez que juega a Boca me llama donde están pasando el partido y quiero ver el partido sí, sí le gusta mucho ¿y vos cómo llevas ese fanatismo por Boca? hablando de pasiones y fanatismos yo bien, bien la verdad que tranquilo trato de ver siempre a Boca depende del horario también viste que son 5 horas a veces no se puede pero pero cuando el horario no es tan tarde lo miro siempre no es el momento ¿disfrutaste el Superclásico el otro día o no? eso sí, sí lo vi terminamos de jugar y había terminado el primer tiempo de Boca y yo volvía con Ángel del estadio y estaba haciendo agua fría tranquilo y le decía dale Ángel vamos no le decía dale después de agua fría en tu casa vamos llévame de casa que quiero ver el partido pero sí disfruto mucho yo me miro siempre los partidos me apoyo muchísimo pero la verdad que que bien ¿hablaste con Román después del triunfo o no? sí, sí hablé, hablé lo felicité estaba contento sí estaba verborrágico además viste que después del partido habló un montonazo estaba contento estaba contento está bien tiene que disfrutar está bien ¿y vos como hincha lo disfrutaste también o no? el triunfo sí, siempre siempre todo el triunfo y con River más todavía pero pero disfruto mucho de Boca y más allá de que estás en un momento de carrera bárbaro y estás en Europa y no es un momento ni de pensar no te pregunto por volver o no volver sino digo tuviste muchos años en Boca pero quizá la explosión explosión no la podiste hacer en Boca ¿no? no, siempre sí, siempre lo dije siempre lo dije que me hubiese gustado jugar muchísimo más en Boca pero bueno las cosas se dieron como se dieron hoy en día pasó mucho tiempo desde que me fui casi siete años y la verdad que estoy feliz con lo que pasó en mi carrera después seguramente si me hubiese quedado las cosas no hubiesen sido iguales hoy en día estoy feliz tengo todavía un contrato muy largo con el Paris Saint Germain y bueno cuando llegue el momento seguramente pensaré en volver o no depende de la gente también que está en el club si me quieren o no pero vamos tiempo al tiempo Lea ¿y qué locuras te acordás de esa época de Boca? porque vos debutaste a los 16 años eras un nene cosas que vos decís qué increíble aquello que me pasó no yo tuve la suerte bueno como decís de estar en el plantel de muy chico a los 15 años ya había estaba entrenando con el plantel de primera tuve la suerte de que me trataron muy bien tenía gente que los más jóvenes igual eran de categoría 90 que eran el Pichi Herbe Escolaz Nanchi Miño a la cual me hacía una relación muy buena son mis amigos hablo hablo siempre y disfruté muchísimo tenía gente de jerarquía de historia de Boca increíble estaba Palermo Batalia Román Flaco Schiavi la verdad que me tocó vivir esos últimos años de carrera de ellos y lo disfruté realmente en el match Jugando en ese momento jugando más de enganche supongo que aparte como ser más joven jugando para el equipo suplente la verdad te digo que sufría Flaco Schiavi Sí ya como me pegaba Flaco me pegaba hasta cuando la plata la tienen ellos la plata la tienen ellos la plata la tienen ustedes tengo una relación muy buena con el Flaco es un fenómeno Sí veo que tenés buena relación porque Pichi Herbe subís todo el tiempo historias de Instagram como que mantenés una relación de una amistad muy grande Sí con él con Colazo Lea Marín Puchito Insuda hablamos siempre tenemos un grupo ahí que hablamos hablamos siempre Puchito está en Mar del Plata ahora decís vos el Insuda de Mar del Plata lateral lateral ¿Puede ser que en ese momento el Vichy Gorgi te obligó a terminar el secundario tenías ese dato pero no me lo sé Sí me obligó a volver porque yo cuando había dejado el colegio unas semanas antes de que él me suba y me subió a primera y me dijo ¿cómo te vas a la escuela? se ve que sabía él se ve que había dejado la escuela le conté me dijo bueno que tenía que volver si no iba a volver a mi categoría así que tuve que volver al cole ¿lo púiste terminar al final o no? No no pude terminar después acá también me fui claro es una deuda que está ahí ¿y bueno hasta qué año hiciste Lea? hasta primero ah te fuiste muy joven claro ya no no sos como parte del plantel ya sos el 5 de la selección ya tiene ya hay otro peso ahí ¿cómo lo esperás? No no lo siento que sea así soy uno más del equipo yo digo que siempre lo que quise decir es que no era como cuando estabas en boca por ahí o en los primeros no eso sí seguro tenías otro seguro sí sí eso lo entiendo no yo la verdad que que me tomo todas las cosas con muchísima responsabilidad obviamente que siendo la selección la responsabilidad crece sabemos que tenemos primero dos partidos eliminatorios muy importantes y después seguramente prepararnos de la mejor manera para hacer una gran copa que es la ilusión de todos claro tenés la experiencia ya en el lomo de la del 2019 que justo ayer hablábamos con Scaloni que decía que él había quedado conforme pero al mismo tiempo uno siempre quiere un poquito más cómo lo viviste vos aquello y cómo planificás lo que viene y nosotros también si bien no habíamos arrancado la copa de la mejor manera fuimos de menor a mayor y terminamos haciendo una copa muy buena seguramente nos quedamos con el sabor ese de que quizás podríamos haber hecho un poquito más y poder haber llegado a jugar esa final pero bueno no se pudo y hoy hoy en día tenemos otra oportunidad y tratamos de hacer lo mejor posible y esta temporada que está terminando cómo analizás digamos ganaron esta semana la copa de Francia llegaron a semi de Champions bueno mañana tienen una definición muy importante sí fue un año un año raro donde bueno con todo esto del COVID con todo de que no pudimos hacer una temporada buena como para llegar a esta altura de la mejor manera físicamente también cuenta pero pero bueno como decís tuvimos primero el trofeo de campeona donde ganamos la copa llegamos al final de Champions ahora ganamos la copa de Francia mañana tenemos tenemos que esperar a ver el resultado del otro equipo pero nosotros también hacer nuestro trabajo para para si se da el resultado poder ganar el título que es importante también para nosotros así que esperemos terminar el año en el club de la enferma con él ¿y cómo es Pochettino de entrenador? digamos en el mundo argentino todo todo lo ha desarrollado en el exterior vos como argentino que lo tenés a él ¿cómo lo podrías describir? ¿cómo es el trato con él en la diaria? no muy bien muy bien la verdad que es un entrenador muy intenso que es muy cercano al jugador habla mucho con el jugador te deja hablar lo que quiere yo la verdad que tengo una relación buena donde donde hablo mucho donde me dice cuando las juegas van bien o cuando no que hay que mejorar así que la verdad que que me siento muy cómodo ojalá que puedas seguir trabajando mucho tiempo más con él te saco un poquito de de ahí contame como recién contabas que te gustaba llegar a los chicos al colegio ¿cómo es un día más allá del entrenamiento? te estás ahí te puedes mover con tranquilidad porque acá serías muy requerido por el estilo nuestro quizás no porque no seas conocido allá no, acá la verdad que que sí obviamente la gente te conoce pero pero nada que ver con lo que es Argentina que la gente te deja te deja tranquilo no es como ya que la gente es mucho más pasional como en Roma en Roma era imposible también caminar por la calle pero pero no acá se vive muy tranquilo la verdad que puedes puedes caminar por la calle con libertad y además llevar a los chicos al colegio ¿cuál es tu otro hobby? ¿qué te gusta hacer? no, yo soy bien de casa a mí me gusta me levanto temprano vamos al al cole con los nenes después me voy a entrenar de ahí y ya después me gusta estar en casa no es que salvo que alguna vez salgamos a cenar pero bueno con eso del COVID es imposible pero si cenar si me gusta ir a cenar afuera con mi mujer y amigos es un problema y tenés alguna pasión escondida para otro deporte por ejemplo Messi nos contaba en la nota que hicimos ayer que salió publicada hoy que le gusta jugar al padel en el tiempo libre vos tenés alguna juego mucho al padel y juego a golf también me gusta mucho pero el padel me gusta mucho ¿con quién jugás? ¿con algunos chicos o familiarmente? no, familiarmente juego mucho con mis amigos y acá bueno Ander Herrera ahora le agarra el gusto también y vamos a empezar cada vez que se juega pero ahora es imposible porque jugamos cada 3 días pero cuando se puede vamos a empezar ¿quién de los amigos de los amigos íntimos quién es el que juega bien? claro ¿de los amigos íntimos? el que mejor juega es mi papá que de mis amigos así que con la edad que tiene es el que mejor juega juega todos los días igual me manda me manda todos los días temprano recién vengo a jugar al padel gané me cuenta todo cuando pierde no te cuenta por ahí claro cuando pierde es imposible que me cuente y cuando y cuando voy a Argentina no quiere jugar si no juega conmigo no juega si no juega sabe que lo cargo si le gano entonces no quiere jugar ¿no quiere perder? no, no quiere es más competitivo ¿sabes lo que es? escuchame Ander Herrera lo hiciste de boca lo llevaste a jugar al padel ¿qué te falta? lo vas atrás a justo y ya lo trajiste ya lo tenés que traer la nena no vio a mi hijo así que ya está ya está ¿con el golf cómo te llevas? ¿bien? con el golf mejoré mucho la verdad que le agarré el gusto cuando estaba en Rusia porque Mati Karanaviter juega muy bien y quería que lo acompañemos a mí no me gustaba no había jugado nunca no tenía idea y cuando lo acompañé un día me gustó y empecé a aprender y ahora hoy en día mucho mejor pero cuando empecé era un desastre esta facilidad para hacer deportes en general de la atleta de linda a veces ayuda ¿y en el golf ya lo llevaste a Ander o con quién vas con alguno de los otros? no, no, no con Keylor a Keylor lo metí le agarró el gusto también también vas armando ahí vas armando vas armando duplas claro cuando no se puede jugar el padel vamos al golf algo de deporte hay que hacer como si fuera poco ¿no? muy bien escuchá una cosa para sacar tus ojitos ya vamos terminando ¿qué es la cosa más difícil que vos ves que hace Neymar o Messi en un entrenamiento que vos decís ¿y esto? ¿cómo hace? ¿cómo hago? a mí me sorprende Leo de que a veces sale de lugares donde nosotros pensamos que ya hay que empezar a correr para atrás a veces decís la pierde la pierde la pierde y no la perdió es increíble quizás no la acompañaste tanto porque pensaste que ya había quedado claro hay veces donde vos decís bueno ahora hay que empezar a correr por atrás pero está encerrado entre 3-4 jugadores y sale con la pelota limpia es algo que que dentro de la cancha ¿qué hizo? ¿qué hizo? increíble ¿cómo salió de ahí? pero sí eso te sorprende Neymar yo disfruto de cómo de cómo juega de cómo vive el fútbol la verdad que parece que juega con los amigos todos los días es increíble es increíble con la responsabilidad que es jugar ser él jugar en un club tan grande ser quien es divertirte como lo hace él es algo que la verdad admiro muchísimo y además Mbappé que es un es un jugador menos conocido para nosotros ¿cómo lo definiría? algo que lo tenés todos los días ahí y que da la sensación de que va a ser uno de los ya es y será en el futuro inmediato uno de los de los más top ¿cómo lo describís? ¿cómo lo ves? ¿qué tipo de personalidad tiene? yo como jugador creo que es más para el lado de Cristiano más atleta más físicamente increíble yo creo que Ney y Leo tienen un talento muy diferente a Cristiano y a Kilian pero Kilian físicamente es algo increíble y que también le sumás la calidad que tiene pero creo que el talento de Ney y de Leo es increíble me imagino que en los entrenamientos las pasadas de velocidad nadie las hace con él que las haga solo no aparte las hace al 50% claro pero cuando arranca es increíble increíble está en el aire en el aire impresionante bien se viene se viene para ir cerrando un poco para para terminar un poco con la Copa América la ilusión es la Copa América pero es inevitable la ilusión de poder tener tu mundial estuviste muy cerca muy pero muy cerca de Rusia y y eso altera un poco la agenda de la cabeza de cada uno porque tenés continuamente esa situación tranquilo trato de ir paso a paso viviendo las cosas que que tengo más cerca hoy en día me toca terminar el torneo de la mejor manera después ya pensar en la selección tenemos una Copa muy importante por delante no tengo tiempo como para pensar en que en que se viene el mundial trato de vivir mi vida día a día bien y se puede eso se puede tener la cabeza todo el tiempo en el hoy es difícil es difícil pero creo que lo mejor es tratar de pensar en en lo que tenés por vivir en lo que estás por vivir en lo que puede llegar a pasar hay que vivir el día a día y tratar de disfrutar las cosas que están ahí que se que se tienen por por conquistar o por o por intentar conquistar así que trato de vivir mi vida así ¿cuántos tatuajes tenés Leo? no paraste de hacerte ¿no? tengo no no sé cantidad no sé tengo los dos brazos llenos y la espalda llena nada más ¿y alguno así que es muy significativo para vos? no el nombre de mi familia y mis hijos mi mujer tengo mi cuerpo pero después son más por gusto que por otra cosa está bien y terminando el otro día hablando ahí Hernán Conleo hablaba de las camisetas ¿viste? vos justo al jugar en varios lugares supongo que tenés también muchas camisetas ¿hay alguna así más preciada? mirá yo mías las más importantes las tiene toda mi papá es el único que tiene todas mis camisetas de todos los colores el único cada temporada él se lleva las camisetas que saca el club de todos los colores y él las guarda porque él me dice cuando vuelvo a Argentina a mi casa que en mi museo voy a tener todas las camisetas las que usé así que me las guarda gran y tenés alguna siempre tienen una, dos, tres, cuatro pero él tiene todas todas es él ¿y qué hayas podido cambiar Leo? que cambié tengo muchísimas la verdad que tengo jugadores muy importantes con los que jugué y los que enfrenté bueno la de Leo la de Román la de Ney la de Totti tengo muchísimas que son son importantísimas ¿cuál te falta? si te tratamos de apostar acá como hacemos con a Leo le falta la de Roberto Carlos supongo que ahora me hubiese gustado tener la la de Zidane o la de Ronaldinho bueno me hubiese encantado o capaz que sale y no lee capaz que sale como si le estamos haciendo locos le estamos pidiendo a Roberto Carlos que le mande una a Messi porque le falta esa dijo ahora ahora vamos a pedir la Zidane a ver si a ver si hay lugar a ver si tiene una guardada que te pueda dar claro hay una reliquia ahí guardadita igual imagino que de chico de chico chico haber tenido para bola de Román fue lo máximo fue increíble fue increíble porque yo debuto a mi me siento al lado de él en el vestuario y él termina el partido se saca la remera así y me mira y me dio la camiseta sin que yo le diga nada y para mi fue increíble fue increíble increíble no te acordabas de cosas locas pero quedando perlitas de situaciones que fuiste viviendo que son realmente vas a cumplir ahora 27 ojalá que te agarre concentrado en Ezeiza porque eso significa que vamos avanzando en la Copa América y realmente que tenés un como arrancaste muy joven tenés un recorrido de anécdotas y de sensaciones muy interesantes si la verdad como te dije bueno yo paso mucho tiempo desde que me fui desde que debuté ya son más de 10 años de carrera donde viví cosas increíbles donde jugué con gente de clase mundial y la verdad que disfruté muchísimo disfruto muchísimo y espero de seguir disfrutando del fútbol de mis compañeros de la selección de todo lo que pasa ¿y después qué? ¿qué te gustaría seguir jugando? nos contaste de golf del pádel si hubiera que reconvertirse en otro deportista ¿qué te reconvertirías? qué pregunta ¿eh? qué pregunta qué pregunta porque siempre me me gustó los deportes colectivos y a los que practico normalmente fuera del fútbol el golf es individual y y el padre es con un compañero más así que es diferente muy diferente a lo que realmente me gusta a mí pero si tuviera que elegir no sé iría por el lado del básquet creo ¿te gusta el básquet ni a vos? no me gustan todos los deportes disfruto muchísimo de todos trato de de donde estés si tengo que jugar en tenis juego si tengo que jugar en un juego disfruto mucho de todo tengo problemas pero sí como me gustan los deportes colectivos iría por el lado del básquet ¿el básquet te gusta tirar todo? porque viste me acuerdo en el Mundial 2006 que había una bandita que estaba Cuchu Cambiazo estaba Rodrigo Palacios y no me acuerdo quién más que se ponían en los rastro y ir a tirar bueno estaba Chiquito Romero también en el 2014 Sí, sí, sí me gusta me gusta la verdad que siempre con mi padre hemos hecho todo de chico éramos éramos muy humildes teníamos un lugar muy chico en casa pero colgábamos un aro como podíamos pateábamos donde podíamos así que siempre tratábamos de jugar casi todos los deportes y hablando de tu papá juega bien a la pelota juega bien al pádel ve bien el fútbol si hace bien asado decime que nos invite por lo menos hace bien pero no le gusta mucho es como yo no le gusta la parrilla no le gusta no le gusta le gusta acompañar viste está ahí al lado tuyo que necesita todo pero si tiene que hacer hace pero no le gusta mucho ¿y vos Leo? ¿la llevas bien con la parrilla o no? no, a mí tampoco a mí no me gusta yo invito a casa mando mensajes al grupo vengan a casa comer asado todo compro todo pero que la parrilla la maneja pide y que escuchame ¿quién es de la banda el que mejor hace el asado de los amigos? y depende acá depende de cuántas personas sean si somos poquitos lo hace Fide si somos mucho Mauro Mauro le gusta ¿en San Justo quién? en San Justo tengo el papá un amigo que cocina muy bien y después tengo un amigo también Iván que le gusta y cocina muy bien ya sabés que nos podés invitar cuando quieras a comer asado voy siempre a donde sea a París me queda un poquito lejos pero bueno podemos ir igual no hay problema cuando estamos Argentina después la copa si están ahí no hay problema bueno y te decía si podés mandar un saludo para el cumpleaños que eso lo vas a publicar ahora entre hoy y mañana que es el cumpleaños nada un saludo de los 25 años tenés una relación diferente a todo lo demás porque empezaste a jugar y ya estabas lejos lo cual si si bueno primero mandar un saludo a toda la gente de Olé mandarles un muy feliz cumpleaños que sean por muchísimos años más y gracias por acompañarme casi toda mi carrera un abrazo